La reina ha dado un toque personal a su discurso, hablando en primera persona en algunos momentos y dejando claro lo importante que es para ella la literatura. Pensar antes de hablar y leer antes de hablar. Con esta frase, la reina Letizia ha parafraseado a Fran Lebovitz, la famosa escritora estadounidense conocida por sus comentarios satíricos sobre la vida en Nueva York. Precisamente, la gran manzana es la protagonista de su último trabajo televisivo. Pero, supongamos que Nueva York es una ciudad en el que comparte espacio con el director Martin Scorsese, uno de sus grandes amigos para hablar de esa ciudad que, según las propias palabras de Lebovitz, ya no existe. Ha sido durante la entrega de los premios SM el barco de vapor y gran angular que este año han reconocido a las autoras Beatriz Osses por su obra Un bosque en el aire y a Chiqui Fabregat por el cofre de nadie cuando la reina ha demostrado ser fan de Lebovitz. Tras la ceremonia y las palabras de la ministra de Cultura, Isabel Celá, le ha tocado el turno a doña Letizia de pronunciar un discurso, pero lejos de presentarse con un speech, preparado y apuntado en un papel o en el móvil. Como solía hacer últimamente, la reina ha apostado por APN, demostrando sus buenas dotes en esto de la comunicación, fruto de sus años frente a las cámaras como presentadora del telediario. La reina ha hablado de forma directa y concisa, agradeciendo en un primer momento a los organizadores y asistentes, y pasando después a hablar de las dos obras premiadas. Gracias por invitarme de nuevo a compartir este momento en el que celebramos la emoción de la lectura y el poder reparador de un buen libro sobre todo después de estos 14 meses de pandemia. Empezaba doña Letizia, insisto cada año, y ya van unos cuantos, no hay que tener 9 años ni 17 para leer estas novelas que os invito a compartir, ha asegurado la reina, hablando además de cada uno de los libros y de sus protagonistas, demostrando que conoce y se ha leído las dos obras ganadoras. Leer solo reporta beneficios y en estos tiempos en los que la batalla para ganar la atención de los más jóvenes se recrudece, el hecho de que se paren, se sienten y abran un libro y lo lean es garantía de concentrarse, de profundizar y de entender mejor. Concluía antes de citar a Lebovitz, de forma muy pausada y ayudándose con grandes gestos, tan propios de su estilo a la hora de... Gracias por ver el video.